Música No se ve un guapantero como no llora el violín La tarana rasga duelo, a la quinta llora sin fin El sol y el cielo postejo, se nubla y quiere llorar Sin el calor de su cuerpo, el silencio del porfano desesperado estará Ay la la la, 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 ay la 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 Compadero no te fuiste, porque mi mente estará Jamás me dejó sentir, ya nadie lo olvidará El nudo de mi garganta, el llanto se convirtió Le pregunté a Dios eterno, ¿por qué fue el que te llevó? Estamos por la noche, cuando lo atuvieré Y el lucero que no estaba en el cielo me encontré Ay la la la, 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 ay la 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 Guapaguero no te fuiste, porque mi mente estará La magia de tus sentidos Ya nadie lo olvidará Cuando la luz del lucero Algo por la noche del violín Brillaba en su nuestro alma Guapaguero estás aquí Qu星, según, por el que te나 Cuando las dos mu对ís Está aquí